Hola a todos, mi nombre es Jessica Mora, soy la directora de Vienes y Viajes Estudios en el Exterior. El día de hoy vamos a tener el gusto de conocer a Ricardo y a Michelle, quienes son nuestros viajeros de ellos. Ellos tuvieron una gran oportunidad de viajar para Australia, a la zona de Gold Coast. Nos van a contar más acerca de su experiencia. ¿Sentiste ese choque cultural al llegar a Australia? Bueno, de hecho sí, porque en Ecuador no hay mucha gente que venga de diferentes países. En Australia hay gente de todos los países, mucha gente asiática, mucha gente europea. Y ese choque cultural sí se siente. También por el idioma, nosotros acá en Ecuador hablamos casi todo en español. No hay como ese doble idioma en las cosas que hacemos, en cambio allá en Australia sí. Y considero que ese choque cultural sí es complicado al inicio, las dos primeras semanas. Y también el cambio de horario un poco, porque salimos de Ecuador en la mañana, llegamos a Australia también en la mañana, después de haber viajado más de 30 horas y es como ese boom. Pero es una experiencia que te llena y que te hace valorar todas las cosas allá en Australia y darte cuenta que es un lugar increíble. ¿El proceso de adaptación es fácil? De hecho sí, en las dos primeras semanas llegas a adaptarte en el cambio de clima, del horario, pero de ahí la gente en Australia es muy abierta. Tú tienes una apertura para abrir tus cuentas bancarias muy rápido, todo es tecnológico. Entonces no te vas a demorar mucho en hacer los trámites para adaptarte al país en ese sentido. ¿Cómo son los australianos? Bueno, los australianos tienen una vida muy relajada. Son súper relajados, a ellos les encanta hacer deporte. Con los estudiantes son súper abiertos, de hecho les encanta conocer gente latina, porque ellos como son de una colonia británica, son un poco más cerrados en sus pensamientos y ideologías, pero un latino es más abierto, más espontáneo. Entonces, de hecho les encanta estar con gente latina y tuvimos nosotros en nuestra experiencia un montón de amigos australianos que eran súper chéveres y que te hacen sentir en familia. Y eso es lo más importante cuando estás en un proceso de adaptación a otro país. ¿Cómo es el estilo de vida en Australia? Hola chicos, bueno, el estilo de vida en Australia es súper relajado. Bueno, en la parte del norte tenemos un clima tropical, casi la presencia de estaciones no se siente. Entonces, tienes un estilo de vida súper chévere, playero. El australiano en general, como decía Michelle, es una persona súper relajada, es súper amable, obviamente con el estudiante internacional. Son súper abiertos, entonces es un clima muy agradable. ¿Con respecto a los costumbres? Bueno, los australianos por lo general son personas súper fit, les encanta hacer ejercicio todos los días. Entonces, las costumbres allá, ellos llevan una vida muy, muy tranquila. O sea, les gusta la fiesta y todo, pero por lo general el australiano se acuesta súper temprano a dormir porque el siguiente día tiene que ir a sortear, tiene que ir a hacer algún tipo de deporte extremo, les encanta salir a la naturaleza, estar activos. ¿Y los costos de vida más o menos cómo son en golf? Los costos de vida dependen mucho, si es que vas solo o si vas en pareja. El costo de vida más o menos bordea entre 100 y 150 por semana, dólares australianos. Y si es que vas en pareja puedes conseguir desde 200 dólares australianos, que equivale más o menos a unos 130, 140 dólares americanos. ¿Qué incluiría eso, alojamiento, comida, transporte? El valor de los 50 te incluye ya el valor total, todos los servicios incluidos. Pero aparte de eso, depende de dónde te alojes, tienes que dar una garantía, un bond como le llaman. Entonces depende mucho del lugar que llegues. Si es que rentas un departamento, si llegas a una casa compartida con otras personas, con otros estudiantes, entonces depende mucho de eso. ¿Cómo consiguieron un hospedaje, Ricky? Bueno, nosotros lo hicimos independientemente. El primer mes llegamos a una zona en las afueras de Gold Coast que se llamaba Molendina. Lo conseguimos por Airbnb porque era el más económico. Llegamos el primer mes ahí hasta poder adaptarnos. Durante ese mes fuimos conociendo toda la ciudad, conocimos la escuela, vimos en qué zona está la escuela. Y después empezamos a buscar a través de una aplicación que se llama Gumtree, que es una aplicación que solo funciona en Australia. Entonces contacté a un australiano por allí que tiene un negocio que se estaba mudando justo a una zona cercana a nuestra escuela, que es Brookage. Y llevamos una buena relación con él desde el inicio y nos dio un precio espectacular. ¿Cómo conseguiste el trabajo en Australia, Michele? La ciudad en la que estuvimos, en Gold Coast, es súper turística, entonces los trabajos puedes tener son real, directamente. En mi primer trabajo, bueno, busqué un montón en aplicaciones, en Gumtree, como en el mercado, en Indie, en SIC, que son las tres aplicaciones como que más frecuentes para trabajar en Australia, más rápidas para conseguir trabajo. También hay otra forma de conseguir trabajo que es algo antiguo, llevando tu boca de vida y presentándote en restaurantes, en locales, en lugares donde tú creas que puedas conseguir un trabajo. Depende de tu nivel de trabajo. Es fácil conseguir trabajo, no es tan complicado porque la gente está abierta a dar oportunidades. Por ejemplo, para bartender, para mesero, para ese tipo de cosas en hospitales. Entonces mi primer trabajo fue en Gumtree, conseguí una persona, escribí una aplicación y me sentaron a un training, que es, o sea, para que tú puedas empezar a, o sea, pruebas tu conocimiento primero, o sea, te pruebas si eres bueno. Porque ya no te tienes certificados, por ejemplo, de que tengas un estudio avalado o algo, sino quieren verte en acción. O sea, quieren ver que tú tengas un buen nivel de inglés, que tú puedas relacionarte con lo que vas a hacer en tu trabajo. Entonces es súper fácil, es divertido porque trabajas con gente de diferentes partes del mundo, aprendes un montón de mucha gente, aprendes a desenvolverte en otro idioma que es lo más difícil. ¿El salario que ustedes perciben en Australia? ¿Les alcanza para mantenerse en el país? Sí, totalmente. De hecho, el salario mínimo en Australia, en la ciudad en la que estuvimos, es más o menos de 18 a 20 dólares ahora, en un trabajo part-time. Entonces tú trabajas 20 horas a la semana y con ese salario que puedes pagar tu hospedaje, tu alimentación. Para vivir, mientras estés estudiando, está súper bien. O sea, puedes disfrutar, puedes salir conmigo, puedes salir a comer. ¿Qué lugares pudieron conocer? ¿Cuáles fueron las playas que más enamoraron Ricardo? Bueno, Gold Coast es lleno de playas paradisíacas. Bueno, la principal es Surfers Paradise, una playa más o menos de unos 15 kilómetros de arena blanca, que está justo en la zona principal de Gold Coast. Y a lo largo de la misma costa tienes Road Beach, tienes varias playas. Pero una de las más chéveres es una que se llama Taleb Guggera, que se encuentra en el Parque Nacional Burberry Hills. Es una playa, es un spot súper chévere porque está dentro de un bosque y lateralmente hay una playa de agua cristalina. Es hermosa. También está Kira Beach, está cerca del aeropuerto de Kulangata. Es una playa igual hermosa, perfecta para los amantes del sur. O sea, hay miles de playas que tienes que animarte cuando vayas, animarte a conocer. Son playas únicas, increíbles. ¿Dónde fueron tus mejores recuerdos con respecto a los mejores lugares que conociste? O sea, nosotros hicimos un road trip. Es algo que debes hacer dentro de Australia. Es un viaje que vas en caravana o en carro. Te puedes cruzar toda Australia. Es súper famoso, hay diferentes rutas. Por ejemplo, nosotros hicimos la ruta que es Sydney-Melbourne. Fuimos por la cordillera a la primera parte, pasando por Canberra, llegando hasta Melbourne. Luego de eso hicimos toda la Great Ocean Road, que es un parque nacional súper importante que deben conocer. Es donde se encuentran los 12 apóstoles allí en Melbourne. Entonces es una vía costera junto a acantilados impresionantes. Es uno de los lugares más chéveres, junto con muchos más que hay en Australia. De regreso, otro de los road trips súper importantes es que vas por las costas de Melbourne a Sydney y que tienes una inmensidad de playas. O sea, es súper difícil elegir un lugar porque todos los lugares son diferentes y únicos. Conocimos las montañas de Australia, venimos de la nieve, conocimos las playas, son increíbles. Y las ciudades, que también son súper grandes y desarrolladas. Además de Australia, ¿qué otro país pudiste visitar? Australia es un lugar súper cercano a Asia, entonces tú puedes encontrar una diversidad de buenos locos de diferentes aeropuertos. Del aeropuerto de Gold Coast salen dos aerolíneas súper económicas que vas directo a Singapur, a Tailandia, entonces puedes viajar cuando quieras. El gobierno australiano, mientras estás haciendo tu programa de estudios, te permite salir del país y realizar las veces que quieras. Después de ir un fin de semana a Tailandia y regresar el siguiente día y continuar con tus estudios, ya depende cómo te organizes. Nosotros planificamos todo al final del programa porque queríamos hacer un viaje largo por Asia. Conocimos China, pues Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Cambodia, un montón de todo. Entonces es muy largo para contar, pero es muy fácil viajar desde Australia porque aparte, como ecuatoriano, tenemos muchas facilidades para entrar a los países asiáticos. ¿Qué les pareció el sistema educativo en Australia? Bueno, el sistema educativo en Australia es muy amplio. Hay certificados. Bueno, en mi caso, yo tomé un certificado basado en mi carrera en un college que se llama Entrepreneur Education. Nosotros estuvimos tomando ese certificado y me pareció súper buena la metodología que ellos tienen. Son más interactivos, más prácticos. ¿Ustedes sienten que nacieron para viajar? Sí, en mi caso, totalmente. Me encanta viajar y de hecho, esta experiencia lo hicimos con el afán también de conocer otro país. No solo de, es importante estudiar y alcanzar algunos estudios profesionales, pero también tus hobbies. En este caso, mi hobby es viajar, me encanta viajar y es una experiencia increíble. Qué chefe de poderte tan lejos y también poder conocer tantos países y ser tan accesible en este sentido. Yo creo igual que nací para viajar. O sea, desde pequeño he viajado toda la vida. Mi mamá trabajó en aviación. Todo el tiempo me estaba llevando de viaje a todo lado. Me inculcó eso. Entonces, viajar es una de las cosas más chéveres. Ver nuevas culturas, sentir nuevos climas, ver nuevos paisajes. O sea, llenarse de experiencias, de sensaciones diferentes. Es algo que te llena. Es lo que más me llena en la vida. Entonces, creo que es una de las cosas más chéveres. ¿Qué les dirían a los chicos que están interesados en estudiar en Australia? Yo les diría a chicos que se animen, que es una experiencia increíble. Es una experiencia cultural. Se van a llenar un montón de valores, de nuevas ideas, de nuevos conocimientos. Aparte van a conocer un país increíble que es Australia. Es uno de los países más lindos por su naturaleza y por lo que no está tan poblado aún. Es un país súper bien conservado. Puedes distraerte conociendo un montón de playas, bosques, lagos. También hay una biodiversidad de animales increíbles que no ves en ningún otro lado del mundo. Entonces chicos, anímense. Es una experiencia increíble viajar por Australia. Aparte están cerca de Asia y pueden conocer que es un continente hermoso. Y recuerden chicos, ustedes también pueden agendar una cita totalmente gratuita con nosotros y convertirse en un viajero baby en el lugar de sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!